Si tienes un teléfono OnePlus y estás esperando una actualización con mucha ansia porque no tienes paciencia, ya sea porque es una nueva versión de Android, una nueva versión de Oxygen que tiene funciones interesantes, atención porque te trae una herramienta que te va a ayudar a forzar la actualización, a instalarla en cuanto OnePlus la libere y sobre todo es un método seguro, eficaz y que funciona a la perfección. Así que quédate en el vídeo porque te voy a explicar cómo y es ridículamente fácil. Bueno pues ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y sed bienvenidos a un vídeo que como os he dicho va a ser muy interesante para todos aquellos usuarios que tengáis un teléfono OnePlus y que queráis instalar las actualizaciones lo más rápido posible. Todo ello es gracias a una aplicación llamada Oxygen Updater y es una aplicación que voy a remarcar dos cosas. En primer lugar que no es oficial de OnePlus, no es del fabricante chino, sino que es una aplicación que han desarrollado aparte y en segundo lugar que todo lo que hagas con ella pues va bajo tu riesgo, ¿vale? Aún así te aseguro que lo he probado, es un proceso seguro, no debería pasar nada, es una actualización como tal, ya veréis que es muy simple, pero que bueno que lo tengáis en cuenta que no es nada oficial. Yo si os sirve de consuelo he actualizado algunas versiones de Oxygen Updater 6T, del OnePlus 6T con este método y el 7 Pro lo actualicé Android 10 con la misma aplicación, así que no me ha pasado nada, con lo cual que lo tengas en cuenta. Pero vamos a dejarnos de lío y empezamos con la aplicación Oxygen Updater y ya tenemos aquí la pantalla principal. Vamos a empezar desde el principio para que veáis cómo se configura. Únicamente al principio nos da unas instrucciones de cómo funciona, después nos da un aviso importante, etcétera, que nos explica el funcionamiento de la aplicación y después automáticamente la aplicación selecciona qué dispositivo tenemos, lo detecta, si no, pues pulsaremos en la lista y aquí vemos que tenemos todos los modelos de OnePlus que existen en el mercado en la actualidad, ¿vale? Puede ser que a veces el teléfono seleccione de forma errónea tu dispositivo, así que yo te recomiendo que los cheques de todos modos para elegir el teléfono correcto, si no, no va a funcionar. Después deslizamos hacia la izquierda y nos da un aviso sobre el acceso root. Bueno, lo siguiente es que tenemos cuatro métodos para actualizar, como veis aquí, tendremos Android Q, Developer Preview, bueno, esto lo vamos a olvidar un poco, pero sobre todo tenemos actualización completa, full update, actualización incremental, Open Beta, que es actualización completa también, y Open Beta, que también tenemos una actualización incremental. ¿Qué significa esto? Básicamente, yo os recomiendo, si no tenéis acceso root ni nada, si tenéis el teléfono normal, que actualicéis mediante este proceso, incremental update, ¿vale? Porque es la más rápida, la más segura, etcétera, etcétera. Si tenéis acceso root, tenéis que seleccionar la full update, ¿vale? Por razones técnicas, si tenéis acceso root, hacer esto. Y si sois, si tenéis alguna versión de OxygenOS Beta, pues seleccionáis la incremental, o si tenéis acceso root y tenéis la beta, seleccionáis la completa, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de vosotros tendréis el teléfono tal cual, así que la incremental. Después de esto vamos a la izquierda y ya está lista la app para iniciarse. Aquí tenemos tres apartados muy sencillos, ¿vale? El apartado de las noticias, esto únicamente nos indica qué actualizaciones va a haber para OnePlus, noticias nuevas sobre la comunidad de OnePlus, el software está muy bien, lo tenemos aquí. El apartado central del que ahora hablaremos y mi dispositivo donde únicamente nos da información de nuestro OnePlus, ¿vale? Nos dice los datos técnicos, etcétera, etcétera, cosas que tampoco nos importan mucho. La pantalla central en la que nos interesa, aquí van a mostrarse las actualizaciones. Como veis, en este caso no tengo ninguna, obviamente tengo la última versión de OxygenOS para el 6T, pero aquí nos saltaría una actualización. ¿Y cómo se hace? Pues esto es muy sencillo, nos saltaría un archivo, ¿vale? Lo descargaríamos, lo descargaríamos automáticamente y después nos va a dar las instrucciones para hacerlo. Pero ya os voy a adelantar cómo se hace porque es muy sencillo. Saldríamos de la aplicación, iríamos al apartado de ajustes y vamos a sistema, ¿vale? Automáticamente vamos a actualizaciones del sistema. Vamos a ver que no tenemos ninguna, pero vamos a hacer clic en la rueda de entrada, en los ajustes aquí en la parte superior y le daremos a Mejora Local. Y aquí, en lugar de este archivo, que esto es otra cosa que yo me descargué, una otra, ¿vale? No le echéis cuenta, aparecerá el archivo, la actualización que habéis descargado mediante la aplicación. Le daréis a Instalar y automáticamente reiniciaréis el teléfono y ya tendréis la nueva versión de OxygenOS. Tan simple como eso, tan fácil, tan sencillo y realmente no os va a llevar muchísimo tiempo. Es una aplicación que me gusta porque esfuerza las actualizaciones, ¿vale? Es decir, si Oxygen, perdón, si OnePlus la libera, no tenéis que esperar que os llegue mediante OTA, sino que con esta aplicación podéis forzarla e instalarla de forma manual sin ningún tipo de problema. Os vuelvo a repetir, al no ser un proceso oficial de OnePlus, corréis ciertos riesgos de perder información, pero yo os recomiendo que lo hagáis. A mí me han funcionado las dos o tres veces que lo he hecho y si tenéis alguna duda, hacer copia de seguridad de los datos para que no perdáis nada y punto. Y ya está, como veis, vídeo muy corto, proceso muy sencillo, una aplicación que no tiene nada, pero que cumple su cometido. Si sois impacientes y queréis las últimas actualizaciones de OxygenOS y no podéis esperar, esta aplicación es clave para ello. Os la voy a dejar en la descripción, ¿vale? Os dejaré el archivo a Play Store, creo que está en Play Store, que no la habrán quitado, sino dejaría una APK, pero en todo caso la podéis descargar desde la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así, dejadme un fantástico like en los comentarios, dejadme qué os parece, si no podéis aguantar a esperar a las actualizaciones, si os funciona, si no, si lo conocíais, si no... Y nada, suscribiros al canal porque llegarán vídeos muy interesantes. Un saludo a todos y hasta otra.